Es importante que no esté nublado para poder verlo. Mirá, acá tenemos unas nubes que no las queremos. Queremos que se vayan, que se corran. Supuestamente el lunes puede llegar a estar nublado acá en Atlanta, donde el eclipse se va a ver en un 84 a 87%. No estamos en la curva donde va a ser total, que es donde se están... Bueno, ya están agotadísimas las reservas hoteleras, pero es donde más caos se produjo. ¿Por qué? Porque hay gente, escuchen bien, que ya en mayo del año pasado había empezado a reservar habitaciones de hotel en distintos estados, ¿no? Para ver después dónde se ve mejor. Sobre todo en Texas, en Indiana, también en el estado de Nueva York, en la localidad de Buffalo o Búfalo, donde va a verse el eclipse total, donde se va a hacer de noche completamente. Y a pesar de que lo reservaron el año pasado, ahora están recibiendo mensajes de los hoteles donde reservaron, diciéndole, bueno, nuestro sistema no les está permitiendo ratificar la reserva. ¿Por qué? Porque tuvimos sobreventa y ahora la reserva que usted tenía debe ser cancelada y vamos a devolverles el dinero. Imagínate, se quieren matar. ¿Por qué? Porque no es algo sencillo, dado que está al 100% agotada las reservas y en algunos hoteles, primero hablábamos a principios de semana que era tres veces más el precio de lo que cuesta una habitación. Bueno, ya lo están cobrando más de 10 veces lo que cuesta la noche del domingo al lunes, ¿no? Al margen del fenómeno hay todo un negocio alrededor, ¿o no? Lógico. Un negocio impresionante. Ya mañana vamos a empezar a ver, si conseguimos las mostramos, ¿no? Donas que van a tener el nombre del eclipse, se van a llamar las donas del eclipse. ¡Qué rico! Pizzas, tortas, galletitas, bueno, además de los consabidos anteojos, ¿no? Va a haber, por ejemplo, una línea de muffins, ¿no? De los cupcakes, que se van a hacer de las tortitas, que se van a hacer, van a hacer gratis durante los 3 minutos 40 que va a durar el eclipse total en el sur de los Estados Unidos. ¿Remeras también? Ahí van a ser gratis, o sea, remeras también, va a haber buzos para los lugares donde va a estar un poquito más fresquito. Todavía no se sabe realmente la cantidad de cosas que va a haber. Y un merchandising bárbaro. Pero sobre todo muchas promociones sobre el eclipse. Sí, sí, y acá sobre todo, ¿viste? Todo lo que pueden transformar en billetes más vale, ¿no? Alguno decía ahí, tituló el New York Post, eclipse total de la billetera. ¿Por qué? Porque va a haber varios lugares en los que no se va a trabajar. Van a dar el día libre de trabajo y van a perder algo de dinero mientras otros ganan. Los colegios en el estado de Texas, en la mayoría de los condados, van a cerrar porque consideran que va a haber un colapso total de tráfico en el estado y va a convenir que los chicos se preparen para hacer trabajos prácticos sobre el eclipse. ¿Por qué es tan importante? Porque es el único eclipse total que va a haber de aquí a los próximos 20 años. Entonces, bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Aquí vamos a ver... Vamos a ver.